El mundo vive un momento de grandes cambios, una red global sin precedentes, que nace en el corazón del Papa Francisco. Por esto nació Scolas, para promover la vinculación de todas las escuelas del mundo, apoyando en especial a las escuelas de menores recursos. El árbol del olivo es nuestro símbolo, el Papa Francisco nuestro guía, la escuela y los niños. El sinónimo de Scolas, una red mundial de amor. Y justamente a mi lado tengo nada menos que al director mundial de Scolas, que es Enrique Palmeiro. Y decíamos con vos hace un ratito, ¿no es cierto?, la importancia que le da Francisco, con toda razón, a la formación y a la posibilidad de estudiar. Fíjate que alguien que no puede estudiar es como si fuera un inválido desde el nacimiento. Así es, Francisco, desde que era obispo acá en Buenos Aires, como Jorge Bergoglio, le daba mucha importancia a la educación, sin distinguir de público o privada, de gestión eclesial o de diferentes comunidades, y impulsaba iniciativas para tratar de que la escuela, esta institución tan valorada, abriera sus puertas y diera estas respuestas que estamos necesitando para educar a los chicos de hoy. Claro, pero el cargo tuyo es particularmente complicado porque sos director mundial de escolas, o sea que tenés una serie de panoramas muy distintos según los continentes, según los países. Junto con José del Corral, compartimos esta responsabilidad. Ambos trabajábamos con Francisco cuando era obispo de Buenos Aires, José llevando adelante el programa de Escuela de Vecinos, que buscaba que los chicos, y sigue adelante el programa, de vincularse con el tema de la política, desde el concepto del vecino, de entender qué le pasa al otro, cuáles son los problemas del barrio, y bueno, con esta iniciativa, y a mí me había encargado en aquella época Escuelas Hermanas, a través de este programa, las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires se vinculaban con escuelas de los lugares más necesitados del país, y estas dos iniciativas, cuando lo hicieron Papa, dijo, bueno, pensemos algo para ponerlo al servicio del mundo, y nos encomendó esta responsabilidad, cuando lo hicieron el partido de homenaje, Messi y Buffon plantaron el olivo por la paz, el partido de homenaje el 13 de agosto de 2013, se lanzó esta iniciativa, que como siempre decimos con José, empezó al revés, porque con una enorme difusión, esta responsabilidad de impulsar la educación en el mundo. Escuelas es una iniciativa educativa que procura vincular la pedagogía con el deporte, con el arte, con la tecnología. Y además respetar las idiosincrasias de los distintos países, cada continente tiene su historia, sus costumbres, por eso es muy complicada la tarea de ustedes. Exactamente, el Papa en esta carta, en esta encíclica de Evangelii Gaudium, de la alegría del Evangelio, plantean en la parte social dos cuestiones, o el tema del diálogo en la diversidad, un encuentro con el otro a partir del reconocimiento de lo diverso, no el encuentro de la uniformidad, sino de la riqueza de lo diverso, lo que vos decías de que cada cultura, cada país, bueno, escolas procura unir en la diversidad. Claro, claro, justamente mira, tenemos un material del Papa grabado diciendo esto justamente, ¿no? Hace para acá un salvataje de la niñez de la juventud, un salvataje que le vaya abriendo el fondo, por eso es un salvataje que tiene como tres patas, educación, deporte, solidaridad. Son las tres patas, son esas patas de trabajo. la educación, ya vos sabemos lo que significa, pero los porcentajes de abandono escolar, de analfabetismo, son altos en algunos países, no solo la formalidad del analfabetismo, sino el hecho de ¿para qué voy a estudiar? La convivencia se hace cada vez más dura y más, yo diría, en algunas partes hasta esclavizante, ¿no? Los chicos no son educados en la libertad, no tienen posibilidades. No hablo de libertades políticas, no son existenciales. Bueno, justamente, escuchándolo a Francisco, ¿no? Es notable cómo él tiene esa captación de las dificultades y de las diferencias. Así es, está haciendo eco de un hartazgo de la sociedad, de individualismo, de consumismo, y está tratando de ayudarnos a despertar los valores de la solidaridad del encuentro que también están en nosotros, ¿no? Claro, ahora todo eso insume una enorme organización. Por ejemplo, ¿cómo trabajan ustedes vos, Palmeiro? ¿Cómo te ocupás? Bueno, José y yo estamos trabajando a Don Oren con muchísimo esfuerzo, pero con un gran grupo de colaboradores, con apoyo de empresarios, de la sociedad en general, y desarrollamos cuatro líneas de acción. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la cultura del encuentro, con el olivo como símbolo, ahí está la plantación del olivo que hacemos al inicio de partidos de fútbol, donde los capitanes, los dos equipos, juntos plantan el olivo por la paz, invitamos a los chicos a plantar el olivo, también tenemos una aplicación del olivo virtual, donde ese símbolo sirve para cultivar la cultura del encuentro. Pero es notable, fíjate que nunca un papa se ha ocupado, por ejemplo, del deporte, ni siquiera de mencionarlo, me parece. Por eso, Francisco tiene esa cualidad muy especial de haber vivido, no es una persona que lo leyó en un libro, no, no, toda la historia de Bergoglio es una historia real, y que, bueno, ha traído su propia experiencia. Así es, recupera al humano. En esta línea de escuela de vecinos que contaba recién, la preocupación de los chicos, salir de las paredes de la escuela y ver los problemas del barrio, preguntarle a los legisladores cómo están solucionando el problema de la adicción a las drogas, o el problema de los espacios públicos, esta es otra línea importante que llevamos adelante. No, terrible, terrible además la violencia incluso de los adultos, es tan terrible, fíjate que hace muy poco ese hombre que, porque le habían robado la campera y el celular al chico, va y mata a otro chico, por ejemplo, ¿no? Es una cosa de una sociedad muy violenta en la que nos hemos convertido, en la que debe ser muy difícil también, claro, ¿qué hacemos con ese millón de chicos que no estudian, ni trabajan, ni seguramente tienen la familia que los contenga, ¿no? Claro, ahí está la otra línea de escuelas de la integración, de apoyar proyectos por la integración a la educación de los chicos que están afuera. Y hay un caso muy interesante en El Salvador, vos preguntabas de lo mundial, ¿no? Donde chicos que están en Las Maras, que son los lugares más violentos, marginales, están trabajando con universidades, con empresas de la zona para hacer todo un proceso de integración social. Antes los chicos tenían que pasar por un examen, no probaban ninguno en Las Maras. Ahora hacen todo un proceso de actividades que incluyen la práctica deportiva, cursos, pasantías en los hoteles y los chicos les va muy bien en la universidad. Bueno, ojalá lo logren realmente. Enrique Palmeiro, muchísimas gracias. Gracias. Además, no solamente gracias por venir esta noche, gracias por todo este trabajo que significa ad honorem, como vos bien subrayabas, una donación de vida, ¿no? Dedicaste tu vida a eso. Bueno, Dios no se deja ganar en su generosidad, así que nos vuelve. Bueno, no quiero ser reiterativa porque Dios los ayude. Bueno, seguimos en un instante con la educación, un tema que es casi como una herida abierta. Gracias. 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 Gracias.